Lo que ha activado ya Indecopy, y eso sí hay que aprovechar las herramientas que tenemos a mano, es un WhatsApp, que es específicamente para esto, es el WhatsApp de aeropuerto. Lo voy a dictar, es el más 51-985-197-624. Voy a repetirlo. Es más 51-985-197-624. Esto es el WhatsApp de Indecopy en el aeropuerto para poder reportar si es que uno pertenece al grupo de afectados. De un momento a otro, en la noche, el día de ayer, Viva simplemente le ha dicho a sus clientes, que ya tenían los pasajes en la mano, que ya estaban sentados en el aeropuerto, de que dejan de operar. Bienvenido, señor Zúñiga, Carlos, bienvenido a Éxitos. Muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que cuando de repente ya estaba a punto de subir al avión, le dice, dejamos de operar? En una circunstancia normal, cuando la afectación es para un consumidor en específico, tiene la posibilidad de acercarse o de contactar a Indecopy por cualquiera de los canales que tiene establecidos para ese fin. El asunto está cuando es una afectación masiva. No es la primera vez que nos pasa. De hecho, yo recuerdo haber estado aquí hablando del caso de Peruvian, que fue la última vez que pasó una cosa de esta magnitud. Y ahí es donde se activan una serie de protocolos desde el lado de Indecopy para proteger a todos los consumidores porque ya no deberíamos estar diciéndole al consumidor, oye, mira, si tú tienes un problema, ya es evidente que hay un problema. No es anda tú, llama, busca. No, es más bien el país, el Estado, se pone las pilas y proactivamente va y empadrona con nombre, el código del vuelo y qué gastos están generando a partir, a continuación de esto, porque hay un montón de gente que va a perder este vuelo de conexión, hay gente que está pagando, por ejemplo, para quedarse en la ciudad porque no pueden movilizarse. Todos estos gastos tienen que estar considerados en la compensación que exista con cada pasajero. Entonces, ese es el rol de Indecopy. Lo que tienen que hacer ellos es complementar la labor que han anunciado hoy día en la mañana, como a las nueve y media de la mañana dijeron que estaban ya en el aeropuerto desde ayer, recién lo han anunciado en la mañana, dando un número de teléfono, y más allá de estar orientando a los pasajeros, tienen que tomar un rol proactivo para proteger a todos estos que probablemente terminen siendo miles de personas afectadas por estas cancelaciones. Que además, si bien tu invitado anterior aclaró que hay un impacto a nivel país de las protestas, de la compulsión social que estamos viviendo, la decisión de la paralización de viva, no es de aquí de Perú, no es por la falta de ingresos, por la poca reactivación, sino... No, no, no. Él estaba hablando de cómo ellos se ven afectados, y además de eso, viene esta paralización que afecta también nuestra imagen, la reactivación y todo esto. Pero, yo te quería preguntar, ¿qué se hace en estos momentos? Porque él ha dicho que LAM y Sky han puesto a sus servicios sus aviones. Eso es solidaridad gratuita, y que disculpa que sea un poco incrédula, pero algunas veces... Sí, algunas veces, yo no sé, yo no he visto. ¿Ellos van a asumir gratuitamente esto, o es que después se van a poner de acuerdo con viva? O sea, ¿cómo va a ser esta coordinación? Ya, lo que pasa es que lo que corresponde, y efectivamente ahí sí estamos claros, tiene que haber una compensación, ya sea porque le devuelven el dinero del pasaje, más toda la compensación por el tiempo esperado, que es comida, movilidad, estadía, teléfono, todas las cosas que se han gastado, o la posibilidad de que si el consumidor está de acuerdo, te pongan en un vuelo diferente, que conserve las mismas características, digamos. Entonces, para que te movilicen en un plazo razonable. Eso es una obligación ahora de viva. Entonces, hasta que se pueda ejercer el cumplimiento, y por ejemplo Indecopi, después de hacer una investigación, determine y obligue, lo que tiene que ocurrir es que igual la gente se tiene que movilizar. Entonces, y para eso es que primero está el tema del empadronamiento, viene la TAM con un olfato increíble, el olfato que han tenido, porque les han rebotado la noticia en todas partes. Entonces, finalmente yo creo que lo que van a hacer es compensar, porque igual Viva tiene que responder por todos estos gastos realizados. Entonces, lo que van a hacer es mandarles la factura al final, supongo yo. Entonces, y ha sido una acción, mira, por más que sea la motivación haya sido de bondad absoluta o comercial al final, el hecho es que esta acción sí está sacando apuros a gente que de otra manera, yo recuerdo, cuando pasó lo de Peruvian, regresando otra vez, que tuvimos que articular una red de donaciones para atender a gente que no tenía para comer ni para tomar, porque de repente había venido aquí al médico, al IMEX estaba regresando a otro lugar, y no tenían dónde quedarse, dónde comer y ni qué cosa tomar. Entonces, tuvimos que articular una red de solidaridad. Entonces, que por la motivación que sea, la TAM esté cubriendo un rol que en realidad debería corresponder al Estado. De repente, rápidamente, de copia está en otra cosa. Si quieren sacar a su presidente, está agarrándose ahí con uñas y dientes. Entonces, esto no debería ser ya un protocolo establecido de que cuando pasen este tipo de cosas, las otras aerolíneas de por sí deben colocar a estos pasajeros varados en los huecos que hayan, pues. Es que esa es la responsabilidad que ya actualmente recae sobre la operación local de Viva. O sea, no es que se ha analizado en este caso particular, sino que siempre, en cuanto ocurra esto, eso es lo que debía pasar. También debería haber un protocolo de lado Indecopy que se activa, no bien uno se entera de que en otro país se ha suspendido operaciones de una aerolínea. El tema de fondo es que no pasa de ninguno de los dos lados. Entonces, por lo menos tiene que existir la capacidad de hacer cumplir, o por lo menos el levantamiento de la data para compensar posteriormente. Y ahí el Ministerio de Transportes también podría hacer, el Ejército también podría hacer coordinaciones. Debería haber un espacio de coordinación, porque no es la primera vez que pasa, para que se hagan vuelos humanitarios, para poder llevar a la gente a sus lugares de origen. Luego se revelará cómo se devuelve la plata, lo que comieron. Claro, pero esto de que llama, comunica, que esa gente está estresada. ¿Cuánta gente está yendo a una consulta médica? Miles de cosas, ¿no? Y no solo eso, sino que tiene gente que de repente ha comprado vuelos, no para ahorita, sino para diciembre. Entonces, esa gente ahorita no sabe qué va a hacer, porque ya ha invertido la plata, de repente no tiene la urgencia. Pero como nadie le va a dar razón, y Viva no contesta, porque han cerrado sus operaciones, va a ir al aeropuerto y va a recargar aún más la emergencia. Entonces, ¿qué corresponde ahí? Que Indecopy no solamente diga, comunícate con WhatsApp, porque va a colapsar el WhatsApp, sino que diga, a partir de este momento, este link, este correo, aunque sea, está habilitado para que nos manden todos los datos relacionados con cada uno de los afectados, con su código de vuelo, y con eso nosotros podremos hacer un seguimiento en masa y tendremos en esta lista de correo, en esta página web especial habilitada, la información conforme se vaya desarrollando. Hay que darle tranquilidad al consumidor. Él tiene que saber en qué estatus se encuentra el problema, independientemente de cómo él vaya solucionando o cómo le vayan solucionando al Estado el día a día. Y se podrá solucionar porque se trata de una fusión, que no les están permitiendo, pero ya Viva ha dicho que yo solita no puedo. Entonces, de alguna manera se va a tener que solucionar. Mira, ahí nos vamos. Por un lado está el tema de que efectivamente está ocurriendo afuera, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es presionar a la operación local de la empresa. Y habrá que, por último, esto termine en una liquidación y los activos que se liquidan se reparten entre las personas afectadas. Puede ser. Pero ya en el terreno de las opiniones está el problema del otro lado, que es un poco más grande, que tiene que ver con lo que dice Viva, que es que han demorado mucho, que no los dejan fusionar, sí que ellos no pueden operar así y tienen que seguir siendo la locos de alguien más. Mientras que hay otras aerolíneas que dicen, oigan, esto podría terminar convirtiéndose en ese mercado, en un monopolio. Y entonces lo que están haciendo es jugar a ejercer una presión indebida utilizando como herramienta de negociación a los pasajeros afectados. No, qué tal razón. Y hay pasajeros en todos los países que ellos operan. Espérame un ratito, Eduardo, vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos principalmente para que ustedes sepan qué es lo que deben hacer paso por paso, porque sabemos que están fastidiados, mortificados y no saben qué hacer, porque el Estado, como siempre, trabaja como una tortuga. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, lo que ha activado ya Indiecopy, y eso sí hay que aprovechar las herramientas que tenemos a mano, es un WhatsApp, que es específicamente para este, este es el WhatsApp aeropuerto, lo voy a dictar, es el más 51-985-197-624. Voy a repetirlo, es más 51-985-197-624. Esto es el WhatsApp de Indiecopy en el aeropuerto para poder reportar si es que uno pertenece al grupo de afectados. Ya, esto solamente te da derecho a que sepan que tú eres afectado. Más no, no te van a responder, no te van a dar otro vuelo. ¿Qué cosa es lo que vas a obtener allí, empadronarte? No es propiamente un empadronamiento, sino más bien ellos te van a hacer una guía para saber qué va a ocurrir apenas tengan la posibilidad de hacer algo. Que es, como te digo, parte del problema. A estas alturas del partido, siendo ya las 12 y media, Indiecopy ya debería tener una oficina ad hoc, con planillones, debería haber coordinado para que le entreguen comida a quienes están quedando por ahí, debería haber coordinado estadías, etc. y las salidas con las otras líneas aéreas. Hay que ver hasta qué punto van a terminar de hacer esas coordinaciones. Lamentablemente, desde ningún otro lugar se puede gestionar otro tipo de protección. De repente, el app les dispone un espacio especial ahora que están con todo el proceso de estreno del nuevo aeropuerto para que por lo menos estén tranquilos y puedan esperar a la resolución que debería ocurrir, Dios mediante, el día de hoy. Pero, como dependemos de la operación y de las excepciones de la matriz de Viva, entonces va a ser un poco complicado. Nosotros, desde acá, los únicos que tienen capacidad de exigencia y de ir y tocar la puerta a una empresa extranjera es Indiecopy. Entonces, lo que necesitamos es, ya se pusieron las pilas, ahora necesitamos claridad y mecanismos bien precisos. Tú escribe acá, nosotros te diremos dónde se recoge tu comida, a dónde puedes llamar, dónde puedes revisar tu estatus. Eso es lo que se necesita ahorita. Y además, teniendo en cuenta de que no solamente están en el Jorge Chávez, porque de repente están en el Cusco, de repente están en Trujillo. Sí, han confirmado que me parece que hay por lo menos tres aeropuertos afectados por la medida y entonces la coordinación tiene que ser a nivel país. Muy bien, ¿qué más hay? Lamentablemente, eso es todo lo que hay. Ahora, uno siempre tiene que tener presente cuáles son las compensaciones. En el momento en el que Dios mediante se corrija esto que está pasando, tiene que haber una serie de compensaciones adicionales que te tienen que cubrir, que es, como ya va más de un día, tendría que darte refrigerio, comida, alojamiento. Y además del pasaje que te tienen que devolver o mandar en otra aerolínea, te tienen que compensar con un adicional equivalente al 25% del pasaje perdido. ¿Qué? Porque es parte de los acuerdos de operación internacional que nosotros tenemos a nivel aeronáutico. O sea, eso ya no es un tema negociable, uno simplemente tiene que conocer qué cosa le corresponde. A ti te tienen que mantener con todo pagado mientras te van a esperar y en el momento en el que te muevan o te devuelvan el 100% del pasaje, te tienen por la molestia que compensar con un 25% adicional. Y eso tiene que estar cubierto y considerado dentro de la devolución que sea en algún momento. Pero imagínate que yo me compré mi pasaje con tiempo de anticipación y me costó 100 dólares y me tengo que ir el día de mañana y cuesta 300 dólares. No me sirve de nada esos 100 dólares. No, para nada. Pero ahí justamente viene la prerrogativa del consumidor. Esa es otra cosa que siempre tenemos que tener en cuenta que es que no estamos obligados a aceptar lo que nos diga la aerolínea. Si la aerolínea dice ah, no, yo te devuelvo lo que te costó 100 dólares y ya tú ves y te friegas y te quedas ahí en el aeropuerto. Ah, no, devuelvan el pasaje. Entonces, claro, tú lo que pides es la devolución del servicio contratado que es la movilidad. Si cuesta hoy día 300 dólares, eso es problema del proveedor que estuvo en falta, no del consumidor, porque uno contrató la movilidad. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta. No te pueden obligar a aceptar el dinero. Y es bueno que lo menciones, porque he estado leyendo que en Colombia sí comenzaron a haber esos casos, que en la ventanilla de viva estaban diciendo a la gente no, nosotros te podemos devolver nada más el pasaje y ya ve tú qué haces. Y los pasajes estaban, o sea, la devolución equivalía a la mitad de lo que costaba un pasaje de viva en otra aerolínea. Entonces, nadie podía volar y nadie quería recibir. Y la operación aeroportuaria les estaba diciendo que si no recibían la plata, no podían salir del área internacional. Entonces, ahí, eso es Colombia. Había un problema. Nosotros esperamos que en el Perú no ocurra de la misma manera y que pongamos por encima de todo el bienestar del consumidor afectado. Se puede poner a disposición vuelos humanitarios porque yo me imagino que de repente es un poco complejo porque un vuelo humanitario de repente es para muchas personas hacia un solo país, ¿no? Pero digamos si es cinco personas hacia, no sé, hacia Colombia, dos que se van a Trujillo, ¿cómo mueves un avión? Ya, en el caso de los vuelos locales, sí es lo que habría que hacer precisamente para eso sirve que Indecopy no solamente diga estamos en el aeropuerto, sino que diga ingresa aquí y pon tu código de vuelo. Para hacer la constatación es que se pueden armar grupos y que los aviones nacionales digan todos los afectados de aquí hasta el fin de los tiempos que se iban a ir a Cusco estén en este padrón, se puedan mover en la menor cantidad de aviones posibles y si les damos una fecha de vuelo lo más antes posible. Lo mismo para otros destinos nacionales y también para Lima. En el caso de los vuelos internacionales es al revés porque debería haber una coordinación, eso también es a nivel país, a nivel país, hacer una coordinación para que otras aerolíneas de repente o haya vuelos humanitarios que desde fuera vengan a recoger también en grupos compactos a los afectados de otras nacionalidades. O sea, nosotros no vamos a mandar un avión de la Fuerza Aérea a otro país a devolver a los ciudadanos de otros lugares, sino más bien coordinar para que sea a la inversa. Vengan y los recojan. Pero para los nacionales sí, de hecho debería haber un mecanismo ya accionado en el cual se estén coordinando ya para que se puedan hacer la programación de los vuelos y le comuniquen a la gente. Pero ¿cómo le comunicas a la gente si no le has dicho dónde tiene que dejar su correo, por ejemplo? Claro, una última consulta. ¿Es más fácil, más efectivo comunicarse con ese WhatsApp de Indecopy que nos has dado que estar tratando en la página web de una empresa que está en problemas y que de repente nadie contesta? Sí, de hecho, precisamente ese es el detalle, ¿no? Como no hay canales de atención disponibles el día de hoy para una aerolínea, entonces ahí es donde tienen que entrar a tallar y lo que nos han dado hasta el momento es el WhatsApp Aeropuerto Indecopy. Esperamos que esta, digamos, esta oferta de ayuda se complejice y nos dé más posibilidades de poder saber qué está pasando con nosotros en las próximas horas. Muy bien, ha estado con nosotros Carlos Úñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú. Ya sabe, yo sé que es una situación súper compleja, nadie quiere quedarse botado en un aeropuerto, trate de respirar, ya sabe sus derechos, así que a escribir a ese WhatsApp para que estén empadronados y después que le devuelvan todo lo que usted ha invertido. Muchas gracias a Carlos por estar aquí. Gracias.